Me compré un alfajor de Dieguito Maradona. ¿Te acuerdas? Venían de frutillas, eran re ricos. Es lo único que te dejaba la mandíbula dura. 12 y 35, estamos hablando de golosinas de la infancia acá en Farnet con Coqui. Participan ustedes por los premios que tenemos acá, que Mavi se vino hoy con una dotación de premios grosos. Mucho premio. La que trae premios acá es Mavi. Hay que decirlo porque es el día que no venga. No, 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 se los mando. No se preocupe. ¿Qué tenemos hoy, Mavi? Hoy tenemos una sesión de Body Up. Una sesión de Body Up es igual que 60 sesiones de electrodos. Una sesión de electrodos es alrededor de 1.000, 1.500 abdominales o contracciones musculares. Entonces vos imaginate el resultado que tiene esta tecnología. Estos son impulsos magnéticos regrosos que te dejan con resultados desde la primera sesión. Hoy te regalamos una sesión de Body Up de Integro Centro Estético. Así que hay que participar. Y además tenemos las extensiones de pestañas pelo por pelo efecto Rimmel de B más B Beauty. Toma. ¿Premiosos? ¿Premiosos? Golazo de premios. Claro, chico, te ahorras a veces un montón. Sí. Concursando acá en Farnet con Coqui. Concursando, tiralante. Bueno, participando. ¿Qué crees que diga? 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Estamos hablando de las golosinas. Acá nos recuerdan galletitas Manom, esas que compraban cuando salíamos del pediatra. 30 centavos de austral salía. Mirá, yo iba y cuando salían del hospital, el viejo hospital de niños, estaba al lado de la terminal, el negro de ese por acá, ¿se acuerda de su infancia? Venían cuatro galletitas Manom. Sí. Y venían, o sea, así, o las redonditas, las tipo maná. Claro. Venían como para que las compres en el recreo del cole. Y una manón en cada lado. Había una canción de Macaferri. Hablando de canciones, estaba viendo acá una de las bandas que forman parte, digamos, de la infancia también, de muchos, es los Pimpinela, pero que siguen vigente. Y estrenaron el tema traición. Después le vamos a pedir a Belén que busque el tema traición. No le vamos a poner todo, pero para, digamos, compenetrarnos en esto que ha generado mucho comentario en las redes sociales. La canción de los Pimpinela. Es el nuevo tema de los Pimpinela. Lo que hay que poner es un pedacito del principio y un pedacito del final. Así es, spoileamos bien todo. Porque los Pimpinela tienen como eso, esa cosa intrincada de reclamo, de pelea, y después que termina una cosa inesperada, parece que eso es lo que ha funcionado a lo largo de su carrera, y en este caso, Traición, que es la canción que los acostumbra a las historias de amor y el desamor de los temas de Pimpinela. No lo de esta canción. Sí. Que es del dúo argentino, está dando mucho que hablar, y que dio un giro final, justamente, inesperado. Porque toca por primera vez en 30 años a los hermanos Lucía y Joaquín como protagonistas en un vuelco que ha llegado a la reproducción de un millón de reproducciones en este vídeo. Sí, tremendo. Tremendo. Cuenta la historia de una pareja que se junta con otra pareja, que comparten, que son amigos, y hay una historia de amor en el medio de esto. Claro, y los coprotagonistas de este vídeo son Karina Zampini y también Gabriel Corrado. O sea, es una pareja, escucha, un poquito, escucha, bueno, vamos, vamos, vamos. O sea, Lucía está celosa de Joaquín, según ella, están coqueteando, están coqueteando, en escenas, Padre Coraje. Tenés que dejar de renear con eso, tenés que avisar a técnicos. Ese pote tiene que, casi te arruinó. ¿Cómo poder explicar? Bueno, ahí se dan, digamos, ella reclama, él contesta de alguna manera. Pero si nos vamos, traquélo nomás, porque estamos sacando de YouTube, porque es un vídeo, traquélo nomás para el último, hay como una definición, o sea, ¿a vos te gusta la chica? Sí, 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 ¿qué te pasa con ella? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu amigo? ¿Estás saliendo con la esposa de tu amigo? Escuchad lo que te digo. Escuchá. No, no, está esa. Esa persona es mi amigo. ¡Es el amigo! ¡Es el amigo! ¡Para un poco! ¡Por favor! y esto está dando calor incluso a los Pimpinela en sus redes sociales gracias a todos por la repercusión en nuestra historia traición en especial a los queridos y talentosos Zampini y Karina los arroba y Gabriel Corrado con los que hemos compartido noches de risa y trabajo y ya bueno se ha estrenado y ya tiene más de un millón de reproducciones porque nadie se esperaba que Joaquín sea de ese estilo claro yo lo hubiera llevado a Diango ¿se acuerdan que ese no te ha aparecido con Diango? por eso ese hombre sabía yo que tremendo y ahora ese hombre Diango claro pero en esa canción no hablaba de que ese hombre era porque estaba enamorado del otro hombre era el amigo le robó la mujer en esto bien bien por los Pimpinela adaptándose y Hernando abrieron abrieron el ropero ahora Joaquín le van a decir ¡eh! ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? claro bueno queríamos mencionar esto porque ha tenido mucha repercusión incluso hay gente yo en Twitter en mi Twitter puse que me gustaría que Mirta le gran porque Mirta tiene una cosa especial con los Pimpinela y por ahí se manda un Mirtanela que sería una canción a dúo con los Pimpinela mientras ella lee se nota que lee Mirta yo que soy yo que soy busquen Mirta me encanta en YouTube busquen Mirta en él yo dije este es un tema ideal para que no lo haga a mí ¿te imaginas la cara de Mirta cuando lo pimpinela? nadie me avisó es muy gestual Danielito hola chicos recuerdo la golosina gallinita que al morderla salía con un juguito y el zapito de chocolate venía el clásico y el relleno de frutillas y se sabía comprarla en la cantina del colegio ya me dio hambre participo por los premios era re fea la gallinita primero que le tenías que comer la cabeza para poder absorberle lo que vendría a ser la sangre o ese juguito horrible que venía en un en un nidito que era un era como un cucurucho sin sabor tipo hostia ajá era realmente feo eso horrible y si se te rompía en la mochila chao está todo pegajoso acá hay más mensajes las coquitas presentes un beso las coquitas extrañamos a coqui si nosotros también la extrañamos la extrañamos de principio a fin dos semanas nos abandona no sé cuando no nos dijo pero nos dijo que va a salir todos los días así que le estamos rastreando para ver dónde está coquita ahora nos va nos va a hacer una salida y dice no dos semanas no nosotros también decimos no porque a nosotros nos pagan más cuando está coqui el aire perdemos 50 pesos un poco menos acá estamos escuchando la radio un beso para todos vanina también dice recuerdo los pastelitos yo no me acuerdo de los pastelitos hola maby muy buenas tardes soy Noila maby te saludan a vos hola como andas todo bien siempre le digo soy mi gran compañía mientras hago cosas que lindo refrescar la memoria con las golosinas que venden cuando éramos chicos yo recuerdo los angelitos negros el tubi 3 tubi 4 ah el tubi 3 ¿se acuerdan la canción? venga yo era un tubi que andaba solo en una ciudad prestada ¿estás agradecido? sí hasta que un día encontré una tubi y dijo que la acompañara yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad prestada a pesar a pesar un día claro que hace prestada yo era una tubi y dijo que la acompañara yo soy un tubi yo soy un tubi 4 de maní y caramelo yo soy banana chocolate vamos unidos en los bostillos de una ciudad prestada bueno tubi 3 y tubi 4 ¿se acordaban? es muy rico si el chocolate voley ¿habló en chocolate voley? bueno se anotan por acá por todos los premios el chocolate voley no lo probé nunca ¿sabes lo que me gustaba a mí? este chupetín que venía con un sobrecito de piedritas de no sé qué cristales que vos lo ponías y te explotaba en la boca si eso me gustaba te explotaba en la boca y por ahí cuando me cansaba metía todo el explote explote directamente sin ponerlo con el chupetín y te reventaba todo en la boca era impresionante ay dios mío hola mami los adoro son lo más los tubis dice los 2 3 4 5 participo por la sesión de body dice Marina que se anota por acá los tenemos los chicos yo me acuerdo de las tortuguitas godi y los sapos rojo las tortuguitas estamos viejos chiquitos ese chocolate pegajoso pegajoso se daba patinando bueno de eso hablamos acá en Fernet con Coqui han pasado 44 minutos de las 2 de la tarde acá estamos los que comemos la picada de lo que trae Coqui Ramírez somos nosotros Mavi Lacobaro y su marido ven bien días hola que tal hasta las 4 de la tarde gracias por todo la fiesta de PNX con la la fiesta de PNX